Toma decisiones por si sola está en pareja con Camilo Slavik Morena Echarri tomó la decisión Nancy Duplá compartió cada uno Morena. La hija de Pablo Echarri y Nancy Duplá de novia con un representante de artistas quien es Camilo Slavik Morena Echarri. La hija de Pablo Echarri y Nancy Duplá subió una foto muy íntima que se convirtió en viral Morena Echarri lloró por Julián Serrano así está hoy Morena. La hija de Nancy Duplá y Pablo Echarri que cumplió 19 años noticias como hoy cuando se gestó el proyecto. De la ley Omnibus Marie Claire Chanel Autécouture, abstracción y simpleza en una pasarela que homenajeó al veste Blanche Caras. Murió David Guile, la estrella de Beverly Hills 90.210 Los camiones cero kilómetros más vendidos de la Argentina compartí esta. Nota Morena Echarri tiene 20 años y es la hija mayor de Nancy Duplá y Pablo Echarri. Lo cierto es que la joven creció y ya toma decisiones por si sola y una de ellas fue el cambio de look. ¿Qué se hizo? La hija de la actriz y el actor está en pareja con Camilo Slavik, un productor y manager en el mundo artístico que representa a Ángela Torres. Los jóvenes están juntos desde el 2021 y ella lo presume en las redes sociales. Ahora Morena Echarri tomó la decisión de hacerse un jugado cambio de look y Nancy Duplá compartió el paso a paso. Un corte de cabello no es algo sencillo de elegir, más cuando una tiene el cabello largo. Pero Morena Echarri tomó coraje y decidió hacerlo. Nancy Duplá compartió cada uno de los detalles. Primero separaron el cabello en dos mechones y lo marcaron con dos calitas a la medida que ella misma eligió cortar. Se la jugó y a la altura de los hombros Morena Echarri cortó su cabello. Con ondas a lo largo de su cabello morocho y voluminoso. Morena Echarri tuvo un radical cambio de look que se llevó los aplausos de sus fans. J.M.